Música Sí, no queda otra ¿Cuántas veces le ocurrió el agua acá? Ah, no, incontables son Incontables Incontables Si Martín, ¿y las familias grandes? Sí, somos en el mismo terreno, cuatro familias Cuatro familias Cuatro familias ¿Qué van a hacer ahora? Y ahora nos dieron la casa de Toyota ¿Le dieron? La casa de Toyota ¿Pero son cuatro familias? Sí, nos dieron tres casas Tres casas Queda uno pendiente, pero con la inspiración va a vivir atrás, digamos Claro, si vienes un tanto lejos, las casas son muy lindas, muy, digamos, cómodas Sí, son, no sé si cómodas, pero son reducidas, sí No tenemos la misma comodidad acá, pero son lindas, son lindas, sí Y ahí no tenés el problema de la creciente No, ahí no olvidamos de todo El tema es que queda lejos, pero después... Claro, se las tienen que arreglar Sí, después Con los chicos de la escuela Cuestión de costumbres, no De acostumbrarse Eso mismo Claro, pero por lo menos van a tener ciertas comodidades que tal vez acá no Principalmente por el tema del agua, ¿no? Sí, por lo menos van a poder progresar No como acá que progresábamos y con la inundación se perdía todo ¿Cuándo crees que se van a mover? Ya estamos, ya no hay nada ¿Ah, ya no hay nada? Ya no hay nada ¿Ya se están yendo? Sí, sí, ya cortaron la luz y todo Cortaron la luz y todo por las dos ¿Y cuándo habitarían allá? Y falta poner la luz y agua allá ¿Y mientras tanto qué hacen? Estamos ahí, ¿no? Con la luz de los vecinos Ah, ¿y si están ahí en las casas? Ya estamos instalados Ah, ya están instalados Ah, ya están instalados Ah, bueno, mucha suerte Bueno, gracias Gracias, ya está Gracias, ya está Gracias, ya está